Música Su compromiso con los barranqueños está centrado en la construcción de 2.000 viviendas que serán entregadas durante los 4 años de gobierno de Darío Echeverry. Apartamentos de interés social de 48 millones, algo un poquito menos de 49, en el cual aprovechamos el subsidio del gobierno nacional que son 20 millones más 5 millones 200 o 500 que vamos a entregar nosotros con el fin de facilitar que 200 familias puedan acceder antes de febrero a las primeras 200 unidades de vivienda que ya están prácticamente listas, unas las pueden entregar en diciembre y otras por tarde en febrero. En un acto protocolario se llevó a cabo la formalización del convenio número 087 con el consorcio Ciudad del Sol para otorgar subsidios de vivienda a 200 familias en condición de extrema pobreza. Primero que ganen menos de dos salarios mínimos que la familia, o sea el hogar puede unirse, si usted gana un salario mínimo y la otra persona gana otro salario mínimo pueden unirse y atener a ese derecho. Tienen ya de 48 millones 25 millones son subsidios, 20 del gobierno, 5 de nosotros y quedan 23 millones de pesos para financiar a 15 o 20 años. La cuota básicamente es de 10 mil pesos por millón. La persona debe tener un ahorro de dos millones, dos millones 500 y si trabaja, si tiene cesantía, o sea en la medida que más puede aportar el crédito le va a quedar con menor valor. Las obras se desarrollaron en el sector de la Comuna 7 para que estas familias barranqueñas cumplan con el sueño de tener vivienda propia. Nosotros queremos trabajar realmente para los pobres, realmente la gente que no tiene cómo hacer vivienda. Aquí va a quedar una cuota de 230 mil pesos. Hoy cualquier persona no consigue uno hoy quien pague 200 mil pesos de arriendo en Barranca. Los arriendos aunque hagan bajado siguen siendo altos y están abonando es para su propia vivienda. Entonces, ¿qué queremos? Incluso estamos pensando aquí hay una urbanización, aquí hay agua, tiene los servicios públicos, tiene acantarillado. Estamos mirando. Si podemos hacer un acuerdo con ellos, con estos constructores, pues agilizaríamos también nuestro proceso para que es lo de las viviendas que necesitamos. Según el mandatario local, las unidades de vivienda serán entregadas en su inicio en el mes de diciembre hasta febrero del 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!